Y continuamos, a ver, creo que Esther, ¿tienes una llamada? Sí, hola, a ver, sí, tenemos una llamada de Rosa Márquez, es una fabulosa cantante que nos acompañó en la presentación a los medios cuando se también viste en Canarias en abril en una discoteca famosa del norte y ella quería entrar en Antena y poder dar su opinión con respecto a esto. Sí, buen día. Hola, buen día. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Rosa Márquez. Ah, pues bienvenida, esprime Canarias. Hola, Rosa, bienvenida a nuestro programa, bueno, no es mi programa, yo estoy aquí a compartir. Claro que sí, es de todo. Un placer escucharte, Rosa. Igualmente. Bueno, Rosa, a mí me gustaría que nos comentaras a todos los que estamos aquí, a nuestros oyentes, un poco tu opinión sobre lo que has vivido a lo largo del tiempo que duró los ensayos con el Mésis Canarias. Estamos todo expectante a que nos puedas aportar tu opinión, que será siempre, desde el respeto, muy bienvenida. Bueno, lo que puedo decir es que he estado por invitación de la señora Thais Arias intentando participar en un proyecto que yo, a principio, me involucré por voluntad propia, porque pensaba que era algo altruista y la verdad que todo lo que sea contra la violencia de género o para ayudar a cualquier enfermedad, siempre estoy dispuesta a ayudar, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que estuve intentando ser una más del equipo, pero he visto cosas que a mí no me parecían bien. Las formas y también quizás algunas cosas por debajo del pano, como decimos en Brasil, cosas que no estaban de todo claras, ¿no? Podría explicar, hola, soy María Suárez, me gustaría, si lo tienes a bien, ser un poco más aclarativa, ¿qué cosas, por favor? Por ejemplo, al principio, sí que se habló que yo iría gratis, pero que había, yo tendría una promoción, o sea, junto con las chicas, yo también participaría de las entrevistas, eso fue lo prometido, ¿no? Pero luego después, todo lo que era prensa, pues yo no estaba ahí, no se me invitaba, no se me requería mi presencia, pero sí en los ensayos, cuando llegaban los ensayos, sí fotografiaban las candidatas, pero a mí no, solo Thais. Y me sentía un poco, un poco de lado, porque siempre me llamaba a ella la noche anterior, decía, tienes que venir porque eres parte del grupo, pero tal. Cuando ella me recogía, porque yo no tengo coche que no conduzco, cuando me recogía a Santa Cruz, porque yo, hay que decir que yo iba desde los cristianos hasta Santa Cruz, y eso todos los sábados. Y venía, y jamás se me ha pagado ni una dieta, ni eso que quede bien claro. Tampoco he pedido, y ni siquiera el pasaje, nada de eso, nunca se han preocupado por eso. Ya vamos, usted habla por la parte laboral, que la entiendo perfectamente que es bueno, pues no han cumplido con lo que han tratado con usted. Y a parte tampoco me gustaba la forma de hablar de las candidatas por detrás. ¿Qué formas? Me gustaría que fuera más aclarativa, por favor. Pues, por ejemplo, en concreto había una que no me gustaría dar nombres. No, no tiene por qué darle necesariamente lo que usted ha visto a través del certamen de Miss Canarias. Sí. Pues, mira, decir que cómo podía hacer, por ejemplo, maquiar mejor a una persona, o por favor, antes de que llegara a las otras, que la secretaria la metiera en el baño, la maquiara, para que no, que no estuviera, que estuviera presentable delante de las otras, porque le daba vergüenza presentar a una nueva candidata en las condiciones que estaba. Pero suya, suya o de la señora del certamen. ¿Cómo? ¿Usted era la que tenía que maquillarse, la señora del certamen? No, 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 no. Es que no la entendí bien. La secretaria, ella tenía una secretaria, o tenía ya, no estaba más con ella. Bien. Entonces, yo me acuerdo que los comentarios eran, antes de que, por favor, antes de que llegara a las otras, antes de que llegue a las otras candidatas, a esta en concreto, por favor, por favor, meterla en el baño, maquiarla en condiciones, porque esta chica no tiene ni siquiera estudio, ¿cómo puede estar ahí en el medio? Pero bueno. Y yo decía, entonces, ¿por qué acepta a una persona que va en contra de lo que quieres tú para el certamen? Entiendo, entiendo, y perdónenme que la interrumpa, entiendo que está hablando de una secretaria, no de una candidata. De una secretaria que tenía, por orden, de país. Sí, pero era secretaria de... Maquillar a una de las candidatas, porque ha... Ah, vale, entonces interpreto que manda a maquillar a una candidata que no considera apta, y quiere que sea la primera que sea maquillada, o sea, que no la encuentra... Es presentable para las demás, para que no desentonara. ¿Y se le hace saber a esa candidata esa inferioridad? No, no sé. No se hacía, se hablaba de él, además, con mucha guasa, vamos a decir así. Rosanne, Rosanne, permíteme. A mí me gustaría que, esto es un programa donde el tiempo es tan vital, y el tuyo también, sobre todo por tus ensayos, que fuera un poquito más directa y explícita en tus valoraciones. ¿Pregúntame? Pregúntame. Por ejemplo, sí, sí, yo te pregunto, yo te pregunto, ¿cómo considerabas tú el trato que le daba la directora de certamen a sus candidatas, a espalda de las candidatas? ¿Considerabas que era desde el respeto, o realmente hacia el comentario, donde se denigraba, pues, su aspecto físico, ya... Había una misma prueba... Había un comentario que se denigraba bastante a las candidatas, sí. Perdona, disculpa que no te hemos escuchado. Perdón, perdón. Disculpa. Había comentarios feos. ¿Comentario feo, pero en qué aspecto? ¿Nos podías decir algunos sin nombrar a las candidatas por respecto a ella, por supuesto? Es que una era muy delgada, muy, muy... Que destacaba demasiado porque era muy alta, que desentonaba, la otra porque era un poco más bajita y desentonaba porque tenía las curvas, tenía más curvas. Cosas así, que la otra le faltaban los dientes. Ese tipo de comentario, sí, se hacía y, bueno, se apelidaba una que otra. ¿Tú considerabas que esos comentarios podían parecer lo más cercano a una burla? Sí. ¿Te burlaba? No, eran burlas. Eran burlas. Sí, lo puedo garantizar. ¿Cómo considerarías tú el trato que la directora de Mises Canaria daba a las candidatas? ¿Considera que correspondía al trato propio y protocolario de una directora de un certamen a las candidatas? ¿O restaba muchísimo por su parte eso? Yo en eso, yo no... O sea, desde fuera, tú visto desde fuera, cuando fuiste a los ensayos generales, ¿cómo valorarías tú el ensayo general del día de la pregala de presentación a los medios, en el que tuvimos la oportunidad de conocerte? Visto desde fuera y desde tu experiencia y con tus palabras, ¿cómo considerabas tú el trato? ¿Cómo viste tú viviste aquello? Me gustaría que nos contaras cómo viviste aquella noche. En primera persona y como espectadora de todo lo que... ¿La noche de la gala o los ensayos? Exacto. No, la noche de la gala, cuando estábamos todos ahí reunidos y... La noche de la gala... Perdón, perdón interrumpirte. La noche de la gala pasé muy mal, porque yo ya tenía ya mi trabajo ya todo organizado, ya tenía un horario para salir de casa, no me ofrecieron ningún tipo de transporte y la señorita Thaís no tuvo otra cosa que gritarme por teléfono. Perdón, ¿qué tuvo aquí? Que la... Tuvo detalle, Thaís, de llamarme por teléfono a los gritos... Vaya. Diciendo que... ¿Dónde estaba yo? Porque yo tenía que estar en una hora, la hora que ella decía que yo tenía que estar y además... no habíamos concretado ninguna, yo soy una persona muy profesional, yo sé la hora que había que estar, yo sabía la hora que tenía que llegar, maquiada y toda esa historia. Y al final se me gritó por teléfono, no, que tienes que estar aquí y tal, bueno, de muy mala forma. ¿Nos podrías explicar, Rosal, nos podrías definir en pocas palabras cómo te has sentido tratada por la directora del certamen de Miss Canarias en tu colaboración para con nosotras? O sea, es explícita. O sea, yo me he sentido así, así y así. Me sentí rebajada, o sea, no sé cómo decir, me sentí denigrada y poco valorada. Y podría... Y como colaboradora, ¿no? Yo como compañera. Me sentí muy mal, me sentí maltratada, además. ¿Alguna vez recibiste alguna disculpa por parte de la directora del certamen, y por el trato que...? No, por lo contrario. Por lo que sé, por lo que sé, porque yo tengo mis amistades, mis amigas también, algunas candidatas son amigas mías, que el día siguiente se... el día siguiente siguió hablando mal de mí. O sea, poco profesional de su parte y poco agradecida, porque fue un mes estando subiendo, bajando, intentando colaborar, intentando ser lo más profesional posible, y que a última hora no me trate como una profesional y no me trate en... por lo mínimo con educación, pues... Para ya acabar, porque se nos acaba el tiempo, ¿tendrías algún mensaje personal que darle a la señora directora del certamen de Mrs. Canarias? Si tuvieras que decirle algo, ¿podrías decírselo? No, a ella no. A ella no. De acuerdo. Yo así a las candidatas... Sí, por favor. Que, por favor, no tomes aguas a lo que diga Taís de otras, porque lo mismo que ella dice de otra, a la cara de uno, puede estar hablando de uno por detrás. Entonces, ella no es una persona clara. Y además, está sacando dinero de la gente con el tema... Ella engañando también con el tema del altruismo, de que es para ayudar a otras personas. No, es para ayudar a ella y a ella. misma, ¿no? Ella tiene una fonte de protagonismo y utiliza a las demás, a las demás personas que están alrededor. Pues muchísimas gracias, Rosanne, por dedicarnos tu tiempo que es tan valioso y ojalá algún día pudieras estar aquí con Radio Millenium y podamos, puedan conocerte en persona porque yo sé que te conozco y considero que eres una gran artista y una magnífica persona. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rosanne. Muchas gracias, Esther, y espero haber ayudado algo. Por supuesto, así ha sido. Que alguien conozca a esta señora y le pare los pies. Muchísimas gracias, Rosanne. Un beso. Un beso. Un beso. Es muy fuerte todo esto, ¿eh? Bueno, yo creo que es importante. ¿Cómo estás tú, Esther? Porque yo te veo mal. Bueno, demasiadas crisis de ansiedad y demasiadas visitas al hospital porque me gustaría, repito, acabar con esto, entender que por qué a Mrs. Canarias se le quitó protagonismo y por qué a Esther Mendoza se le da un protagonismo negativo. luego es bueno escuchar y contrastar otras opiniones, pero también me gustaría que alguien llamara hablando bien de Taisy y que además, perdón, la señora acertame, y que además pudiera demostrarlo. Porque es una pena que alguien en quien yo creí, por quien yo aposté, me demuestre el tiempo de que nada, lo que yo creía es real. Princesa del Pueblo, esta semana tú has estado investigando, has estado hablando con diferentes personas, tienes testimonios, todos relacionados con este tema y no salen muy mal paradas, ¿no? Pues la verdad que, ya lo dije antes, indirectamente me han implicado directamente. Y bueno, pues yo, a mí me ha reclamado, por decirlo de alguna manera, la justicia y en honor a ella no puedo guardar los datos que tengo, que son importantes y bueno, pues tengo que aportarlos. Así es como se me pidió también que yo testificara, también lo haré. Y bueno, pues la verdad que cada vez desgranando este tema, pues creo que nos vamos descantando mucho más por Esther Mendoza y antes de nada me gustaría decir una última palabra antes de darle el regalito a Elizabeth y dejar muy clara la audiencia. Saben que yo soy la princesa del Pueblo Canario, que soy una mujer que defienda las siete islas canarias a gofio y timple y voy a dar unas palabras que se han cuestionado mucho, unas palabras que se han cuestionado porque quiero que quede bien claro. Vamos a ver, cuando se hace un certamen de Miss España, la representante de las islas canarias va por Miss Tenerife y por Miss las palmas de Gran Canaria. Eso queda claro y patente que quien representa a la mujer canaria son las mujeres canarias. Las mujeres canarias no estamos en peligro de extinción. Y gústele a quien le guste a través de los micrófonos de Radio Milenio que como dije la semana pasada es una emisora venezolana, una emisora mía. Vuelvo a repetirlo aquí.